Damos la bienvenida a nuestra audiencia oftalmológica de Oftalmólogo al Día y de Review of Harmony Lee en español, al señor David Pyatt, una figura importantísima en el mundo de la industria de la oftalmología, de la medicina y también de la filantropía en Latinoamérica y a nivel global. Señor Pyatt, bienvenidos a nuestro programa. Queríamos hablar un poquito con usted esta mañana sobre una nueva iniciativa que acaba de darse, creo que se anunció su lanzamiento este marzo 2021, que es el Ophthalmology Foundation. Una nueva fundación formada por usted como presidente, el señor James Maslow, ex COD SAIS como vicepresidente, y el gran doctor Bruce Spidey, conocidos por todos de una enorme trayectoria en el mundo de la oftalmología, es también parte de la junta y también tienen en su junta un gran número de ilustres médicos. Explíquenos un poquito cuáles son los objetivos a partir de por qué nace esta nueva fundación. Sí, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Entonces, esta fue una decisión finales del año pasado tomada por las personas mencionadas y más. Y esto es una organización que en líneas simples es el sucesor de la fundación ICO Foundation. ¿Y por qué? Entonces, para siempre, desde décadas, las dos organizaciones, ICO, que es una asociación suiza, y la ICO Foundation, que fue una organización caritativa americana, fueron bastante separadas. Y como experienciamos muchas veces en la vida, con el pasaje de tiempo, las prioridades pueden tener una desviación. Entonces, las cosas importantes para la primera organización son un poco diferentes de la segunda. Entonces, más y más dadas nos cuentan que pasó una cierta separación de las dos organizaciones. Y llegó un punto cuando se dice, entonces, quizás es mejor separarnos en un sentido muy profesional y amistoso, y cada uno se va en su dirección. Entonces, eso es lo que realizamos. También un principio muy importante para nosotros fue tomar las mejores experiencias del pasado del ICO Foundation, pero también pensar mucho que podrían ser iniciativas adaptadas al día para el presente, para el futuro. Y bajo este concepto, cuando invitamos a algunos oftalmólogos famosos del mundo, nuestra decisión fue tomar un cierto nombre de la Junta del Pesado, pero por cierto, pero por cierto, muchos personajes nuevos para llevar nuevas ideas para plantear nuevas iniciativas. Entonces, es un poco un fénix, algo que tiene un pie en el pasado, pero con mucha, mucha pasión iniciar cosas absolutamente nuevas para este mundo que seguramente sea un poquito virtual y también mezclado. En inglés, sí, 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 es nuestra nueva realidad híbrida a la que todos nos estamos acostumbrando. Pues en primer lugar, 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 felicidades por esta iniciativa que seguro tendrá un gran éxito. Una cosa que nos preguntamos en este momento en que, bueno, todo el mundo, pero Latinoamérica, que es nuestra región, está pasando por un momento especialmente difícil. Muchos países, Ecuador, Colombia, ya están en su tercera o cuarta ola. Hablaba el otro día con nuestro director clínico, el doctor Viteri, quien me comentaba cómo otra vez las, desgraciadamente, en Guayaquil, en su ciudad, ya las unidades de cuidado intensivo, están quedándose sin medicina, hay poco oxígeno para operar y parece como si estuvieran otra vez de vuelta, ¿no? A cómo estaban hace un año. Hay agotamiento físico de los médicos, hay agotamiento emocional. ¿Qué herramientas traerá su nueva fundación para apoyar esta, aparte de, obviamente, las ideas educacionales que tengan? Todo en este momento está muy, muy, muy virado por la experiencia de la pandemia. ¿Cómo va a tener algún rol su nueva fundación en intentar llenar algunas de estas necesidades que se presentan en este momento? Quizás mejor que hablamos un rato sobre los enfoques de la nueva fundación y, sobre todo, es educación. Es cómo preparar a nuestros colegas, cómo los ayudan a continuar su educación en tanto teórica, pero también práctica. Entonces, las dos líneas principales de la fundación serán de un mano programas de educación y no solamente basado en la materia, pero sobre todo el cómo se puede enseñar a los colegas. Entonces, eso es siempre el herimiento de ramo a largo alcance, digamos. Entonces, de una mano educación, de la otra mano es ofrecer un programa importante de becas. Entonces, sobre todo para las colegas latinoamericanas, son becas viniendo quizás de Argentina o Brasil para una beca, para un fellowship de tres meses en Estados Unidos o quizás también en Europa. Entonces, volviendo sobre el asunto terrible de las exigencias llegado con la pandemia, es claro, no tenemos los recursos para, digamos, servir a proyectos directos. Entonces, también es un poco la reflexión que hay muchas organizaciones caritativas gracias a Dios en el mundo para servir a la tecnología. Entonces, decidamos mejor dejar este tipo de proyecto, ayudar quizás a la potencia humana, pero no financiar directamente este tipo de proyecto. Dejando este tipo de labor, Orbis, CBM, Christian Mission for the Blind y otras organizaciones caritativas que existen. Sí, 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 no, no, no. Y de hecho, eso es lo que pretendía aclarar, es en cuáles de los ramos hay muchísimas maneras de apoyar esta situación. Y ciertamente potenciar al médico en su fase humana, en su fase de educación, es vital, ¿no? Para prepararlos a afrontar situaciones tan terribles como estas. Sí, en ese entanto podemos también aprovechar de toda la experiencia de este grupo fantástico de líderes mundiales. Absolutamente. Y si hablamos solamente de nuestra región, Latinoamérica, tenemos en la Junta Rubens Belfort, que es muy, muy conocido en Sao Paulo, en San Pablo. Y también los doctores Eduardo Mayorga y Gabriela Pález de Argentina. Entonces, estos señores juegan un papel muy importante en la organización. Y claramente tenemos personas parecidas de África, hay tres, también, digamos, siete, ocho personas bastante conocidas de Asia, de la India, de Singapura, de China. Entonces, es verdaderamente un grupo de los mejores de todo el mundo. Y también gente que dedica mucho de su tiempo, de su pensamiento al mejoramiento de la educación de sus colegas en países con menos medios disponibles. Sí, 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 sí. Y verdaderamente nos enorgullece de ver el liderazgo que tiene Latinoamérica en este área, con figuras como ha dicho usted, la talla de la doctora Palis, el doctor Mayorga, el doctor Pelfort y muchísimos más, que lideran lo que es todos los temas de educación y de desarrollo humano de la oftalmología. Ciertamente, Latinoamérica está en el liderazgo en este área a nivel global. Una cosa que me parece muy interesante, leyendo el press release que ustedes publicaron, las diferentes alianzas, y tal vez podamos hablar de esto para finalizar, por ejemplo, con la Ophthalmic Education Consortium. Después hablan sobre una alianza, señor Payot, que han establecido con la International Ophthalmological Fellowship Foundation en Alemania. ¿Puede hablarnos un poquito sobre qué es lo que están pensando? Adelantarnos un poquito de los proyectos que están cocinando en este momento. Sí, sí. Bueno, es una cocina muy fresca porque hasta ahora tenemos solamente un consejo con todo el grupo. Entonces, para ser muy exacto, tuvimos una junta, pero muy pequeña en diciembre, con solamente 10 personas. Pero después de la primera junta, invitamos a otras 20 personas. Entonces, en finales de febrero, fui la primera vez a tener más de 30 personas en la pantalla. Como nosotros, esto funciona. Es claro, es difícil buscar una hora que es posible para todos porque de verdad tuvimos personas en San Francisco, hasta Londres, hasta Munich, hasta África, hasta Singapura y aún a Japón. Entonces, fui muy temprano para algunos y terriblemente tarde, sobre todo para nuestro colega en Australia, entonces en las pijamas. Entonces, empezamos con nuestra labor y hablamos quizás por primero sobre la educación y sobre la formación de esta dicha Ophthalmology Education Consortium. Y el concepto aquí es, claro, empezar con, digamos, en totalidad 35 personas en la junta, pero esto es solamente el centro. Entonces, después invitamos a muchos voluntarios que quieren dedicar su tiempo, su experiencia a la educación de colegas. Entonces, bajo el grupo en la educación, que el líder es Carl Golnick de Cincinnati en Estados Unidos, con Eduardo Mayorga, Gabi Pales de Argentina. Pero después un grupo ya con 20 personas de todo el mundo, pero con una representación muy importante de Latinoamérica. Quizás porque Latinoamérica puede muchas veces ser un puente, un puente dentro del mundo, digamos, americano, donde los recursos son casi sin límite, y al otro extremo, países de África del Sur. Entonces, yo creo que los latinoamericanos pueden jugar un papel muy importante a una educación adecuada, pero posible para muchos. Entonces, con este grupo de voluntarios tendremos un, digamos, digamos, cuerpos de acción. Entonces, podemos servir programas. Y sobre todo, no en la materia de la asistencia o la práctica, pero métodos como transmitir la educación, si uno es director de programa para residentes, por ejemplo. Y al principio, estos serán programas virtuales por necesidad, porque en muchos países todavía es casi imposible viajar. Pero esto poco a poco abrirá. Entonces regresaremos a programas, digamos, cara a cara, en persona, y también programas mixtas. Entonces, tomando lo mejor del mundo virtual, pero me he explotado con las posibilidades de intercambiar, tomando un copito juntos. Se puede aprender muchas veces, mucho más, muchos más de este tipo de interacción que dentro de una sala de universidad, como sabemos todos. Entonces, poco a poco con la creación de estos grupos de voluntarios, seremos dispuestos a formar colaboraciones o con una sociedad de oftalmología nacional, como digamos la sociedad mexicana, o con un grupo regional, que en este caso es claro, será la Panamericana. Y como sabemos, en este mundo maravilloso de oftalmología, muchos de estos grupos son ligados. Entonces, muchos miembros de nuestra junta sirven también hoy en día en la Panamericana o en el pasado. Entonces, ese tipo de liaciones muy amistosos cuando una organización puede ser, bueno, dedicamos a esto y a ustedes a la otra cosa. No hay una competición nefasta, nada de esto en este sentido. Hay un balance más bien y una colaboración porque es de lo que se trata, de mejorar la oftalmología. Bueno, señor Fayot... Bueno, esta fue la primera pregunta sobre qué es este dicho Ophthalmology Education Consortium. Sí. Pero la segunda pregunta fue sobre la alianza con el grupo alemán. Con el grupo alemán. Esto sí me llamó la atención mucho y decían que incluso va a haber la oportunidad de participar en un fellowship de retina muy prestigioso, que es el Research Foundation Helmerich Fellowship. Helmerich, el premio Helmerich. Correcto. Es otorgado por la Retina Research Foundation. Y la historia detrás de esto, la Retina Research Foundation fue fundada por la famosa Dr. Alice McPherson, que para muchos años fui también en el liderazgo de la Panamericana. Por casualidad, ella fue muy antecesor como presidente de la Panamerican Ophthalmology Foundation. Esto pasó hace casi 20 años. Y entonces, Alice McPherson es un miembro de la Junta de la Nueva Fundación Ophthalmology Foundation. Ahora voy a explicar qué es este grupo alemán. Entonces, esta fundación fue creada hace 20 años por Walter Gluer, que fue el profesor de ophthalmología en Zürich. Y trabajando con colegas en este tiempo alemanes. Entonces, en el entretanto, la Fundación Alemana ofreció más de 1.200 becas. Entonces, una cantidad importante. Y ella fue, digamos, la operadora detrás de la ICO Fellowships. Entonces, todas las Fellowships ICO fueron administradas por este grupo. Y como hablamos antes, cuando hay una cierta desviación de prioridades, mejor separarse y cada uno se enfoca en sus débiles personales. Entonces, el grupo vino 100% con nosotros, con la Nueva Fundación Ophthalmology Foundation. Y son las mismas personas que tienen toda la experiencia cómo organizar estas becas. Porque, es claro, se necesitan dos cosas. Inscripciones de los médicos. Y, muy, muy, muy importante, a la otra parte, los centros de ophthalmología prestigiosos en el mundo. Entonces, del pasado, la mayoría están en Alemania, Suiza, Austria, también Gran Bretaña y también Estados Unidos. Pero hay otros también. Por ejemplo, para ciertos colegas en África, se puede hacer la beca en la India. En, digamos, LV, Prasad y Aravind, que son los dos hospitales muy, muy desviados, sobre todo en la práctica adecuada, este tipo de región, este tipo de país. Entonces, la cosa maravillosa es, empezando casi de cero, este año podemos ofrecer más que 70 becas para la mayoría, para tres meses, para algunos como Helmerich, para 12 meses. Y, vamos a aumentar año por año, soy 100% seguro, porque, conociendo a mis compañeros en la industria, hay muchos que son muy, muy dispuestos a aumentar la cantidad de fondos que pueden ofrecer a la nueva formación. Quizás, para la conclusión, los alemanes tienen un cierto circuito de patrocinios de raíz europea, pero de nosotros, de los Estados Unidos, también ofrecemos fondos importantes porque tenemos nuestros circuitos aquí de patrocinadores. Entonces, conjuntamente podemos hacer algo mucho más importante que en el pasado. Pues, ciertamente, nos trae usted tanta esperanza y tantas cosas buenas, como siempre, que es verdaderamente creo que lo que necesita la región en estos momentos. Y agradecemos profundamente a usted, a todos sus colegas, al doctor Spidey, al señor Maso, al doctor Mayorga, al doctor Apalis, todos los doctores de su junta, el trabajo que sé que realizan a diario, ¿no? Lo que nos anima muchísimo, es solamente de, digamos, tres meses de edad, logramos ya mucho y también la pasión, la visión es grande. Y ahora tenemos que plantear nuestros pies en la tercera, entonces, realizando los proyectos, porque visión es bonita, pero también hacer mucho más importante. Pues, si han hecho todo esto en tres meses, espero reunirme con usted en unos meses para hablar sobre más logros y comunicarle a nuestra audiencia todas las posibilidades que ustedes están creando para que, trabajando de la mano, sigamos todos mejorando la oftalmología en Latinoamérica. Muchísimas gracias, señor Fayette, por su tiempo y por su dedicación. Sí, muchas gracias.